El segundo caso nos llega de la mano de Nadia Carolina y Nadia tiene una duda muy pertinente en estas épocas de fin de año. Ella quiere saber cómo debe hacerse el pago del bono de fin de año a un trabajador residencial que solo labora tres días a la semana. Y además eso quiere saber si realmente le corresponde el bono de fin de año. El hecho de que ella labore tres días a la semana no le quita el carácter de trabajadora, no le quita el carácter de trabajador residencial y no le quita el carácter de trabajador permanente. Toda persona que tenga más de 29 días, o sea 30 días, prestando servicios para otra, ya tiene todos los derechos que le concede la Ley Orgánica del Trabajo. Y este beneficio que se paga a final de año, que corresponde 30 días de salario, también le corresponde a esta trabajadora residencial, porque evidentemente si hace mantenimiento y aseo es una trabajadora residencial, le corresponde ser pagado el bono de fin de año. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? ¿Cómo se hace el cálculo de ella? Bueno, si ha tenido un sueldo fijo los últimos 11 meses, si ha tenido un sueldo fijo, se va a calcular en función a eso. Se suma lo que ella ha devengado en el mes, si es fijo. Si no es fijo, pues vamos a sumar todo lo devengado por ella en los 11 meses, los vamos a dividir entre esos 11 meses o entre los 12 meses, incluyendo el mes de diciembre. Y eso nos va a dar un parámetro mensual. Y ese parámetro mensual lo vamos a dividir entre 30. Y en función de esos 30 días, vamos a pagar los 30 días de salario. Eso es lo que nos dice la Ley Orgánica del Trabajo. Pero además de eso, el reglamento señala algo adicional. Y dice que aquellas entidades laborales que no persigan fines de lucro, el salario que se le paga, la forma de fijar el salario para el pago de esta bonificación de fin de año no será el salario normal, sino será un salario integral. Yo realmente a veces se me hace muy difícil porque uno no puede cobrar salario sobre salario. Pues lo que queremos decir es que esa unidad de salario que se cobra o que se establece para el pago de prestaciones sociales es lo que nosotros vamos a cancelar multiplicado por 30 días. No son 30 días continuos, sino que vamos a sumar lo que gana en un mes o lo que gana en 11 meses, lo vamos a dividir por el número de días, si es durante el año por esos 12 meses, si es durante un mes por 30 días y esa será la unidad de cálculo. Esa unidad de cálculo por los 30 días de bonificación. Esa es la vía para cancelar. No es falso que quien labore tres días a la semana no tiene el pago de bonificación de fin de año o aguinaldo. Es falso que una persona que trabaje tres días no es un trabajador permanente. Y es falso que una persona que trabaje por unidad a destajo, que es lo que llamamos por unidad de obra, viene, trabaja y se va, no sea un trabajador residencial. Todos esos mitos hay que desmontarlos e irnos a la ley orgánica del trabajo que rige todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Y a la ley para la dignificación de todas horas residenciales cuando se trata de justamente de quienes se encargan del aseo y limpieza de nuestros espacios. Porque lo que califica a una persona de trabajadora residencial justamente es el que ocupe o el que se desempeñe en tareas de aseo y limpieza. No tiene nada que ver con la ubicación, con la ocupación de la vivienda, no tiene nada que ver con el horario o la jornada laboral que cumple. Y está establecido en función de las labores que desarrolla y desempeña. Eso sí es algo que debemos tener muy muy claro. Y esta es la respuesta que le damos a nuestra usuaria en Twitter que nos escribió al servicio de atención pública de mi condominio.com.